hola a todos bienvenidos otra vez a mi canal hoy la verdad es que me entró mucho la inspiración y también mucho la melancolía porque pues como muchos de nosotros no podemos viajar no podemos hacer mucho muchos perdimos viajes esperados y demás se me ocurrió hacer un vídeo en donde pongo mi positividad en que las fronteras se van a abrir en que pronto vamos a poder viajar y pues no sé se me ocurrió hacer una maleta en donde lo único que me iba a llevar sería la camisa de lino de ricardo 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 Gracias.